Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Recuerdas que hace una semana subí al canal un video del mirador del estribo de Pátzcuaro, Michoacán? ¿Ya ves que mencioné que si había estribo grande, debía existir el estribo chico o estribito? Pues bien, el día de hoy me encuentro en este camino tan agradable que conduce hasta el estribo chico, y es el que vamos a ver en el video. Para llegar a este mirador, es entrando a la ciudad por la carretera libre Morelia-Pátzcuaro-Guruapan, y está ubicado al lado oriente, en el Cerro Colorado. Dicho sea de paso, este cerro forma parte de una zona de reserva ecológica. Este mirador se caracteriza por estar a una altura menor que el estribo grande, además por tener dos construcciones en su parte más alta y varias plataformas en distintos niveles. Sobre la principal de ellas, se puede encontrar el edificio más amplio, que en su interior cuenta con dos murales del pintor Roberto Cueva del Río. Uno representa las tradiciones de la región y el otro al mercado donde se practicaba el trueque. Por cierto, se dice que en la ciudad todavía es posible realizar esta actividad en algunos puestos del mercadito que está fuera del Santuario de la Virgen de Guadalupe. El mirador del estribo chico fue proyectado en el año de 1938 por el general Lázaro Cárdenas y pensado para que los pátzcuarenses tuvieran otro espacio natural y muy agradable al cual acudieran a pasear y convivir con sus familias o amigos. Fue rehabilitado en el año 2018 y ahora luce como se ve en las imágenes. Desde la plataforma más alta de este sitio es posible apreciar unas vistas espectaculares del lago de Pátzcuaro que domina el paisaje, de la ciudad y también de la espesa vegetación de la zona. El mirador del estribo chico o estribito es otro de los atractivos turísticos con los cuales cuenta este municipio y sus visitas son compartidas tanto por turistas como por los habitantes de esta ciudad, sobre todo los fines de semana. Lo importante al estar en el estribito es salir de la rutina diaria y pasar momentos muy agradables en familia o con los amigos. Espero te haya gustado el video, no olvides suscribirte al canal, dar like y compartirlo. Nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video.